hola qué tal amigos bienvenidos a tutoriales willes les habla wilmar willes el día de hoy les tengo un vídeo en el cual les voy a enseñar paso a paso cómo traducir mensajes del whatsapp a cualquier idioma sin más vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro whatsapp una vez abierto nuestro whatsapp vamos a escribir en cualquier contacto por ejemplo este que dice piper ramírez vamos a escribirle algo en inglés por ejemplo vamos a dar clic acá donde aparece la opción de escribir y ahí me aparece el teclado debajo donde aparece la opción de escribir aparecen cuatro punticos o a veces aparecen tres puntos vamos a dar clic y miren todas las opciones que aparecen en este caso aparece esta opción que dice traducir la gran mayoría de teléfonos tiene la opción para traducir lo que uno va a escribir a cualquier idioma en el caso de los teléfonos más actualizados los teléfonos que son de pronto un poquito más viejos hay que descargarle una aplicación que se llama geboar entonces qué hacemos vamos a la play store esta es una aplicación de google vamos a la play store y escribimos geboar lo descargamos y lo instalamos es muy fácil de descargar y muy fácil de instalar una vez que ya está instalado lo podemos utilizar en el caso de mi teléfono yo no tuve necesidad de descargarlo e instalarlo porque ya venía pues con el teléfono después de que instale el teléfono ahí me aparece la me aparece el traductor entonces por ejemplo damos clic acá donde dice traductor voy a escribir por ejemplo buenos días y miren que una me envía en inglés lo único que tengo que hacer es darle enviar y acá me aparece en la parte derecha acá donde dice inglés doy clic y mire si quiero lo puedo traducir a alemán al idioma que yo quiera miren por ejemplo le voy a escribir en en alemán así también buenos días y miren alemán como y miren en inglés como aparece en la primera opción y en alemán como aparece en la segunda opción si tienen alguna duda alguna sugerencia la pueden dejar abajo en los comentarios si les ha gustado mi vídeo pulgares arriba no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedan ver mis próximos vídeos comparte este contenido con todos tus amigos familiares y conocidos un abrazo y hasta un próximo vídeo